¡Ay, Ebra! Y de estarlo, era la cantante más famosa de la Inglaterra victoriana. Era hermosa. Talentosa. E increíblemente egocéntricas. ¡Odio la Navidad! Oye, eso fue lo que dije. ¿En serio? Mmm, debe ser una coincidencia. Cantar esos aburridos villancicos todos los años. Soy una cantante clásica entrenada. Yo canto ópera, Chosewit. Ópera. ¿Dónde está mi té con panecillos? Debería haber una bandeja con té y panecillos justo aquí. ¿Y dónde está Katherine? ¿Katherine? ¿Katherine? ¡Katherine! Ya llegó la Navidad. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Qué feliz se siente el alma. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vamos todos a cantar. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Vamos todos a reír. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vienen reyes y pastores. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Adorar al tierno niño. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Vamos todos a cantar, pa la la la, pa la 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 Vamos todos a reír, pa la la la, pa la 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 Pa la la la, pa la la la, pa la 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 Freddy, bueno, ¿cuándo vas a invitarla? No, 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 no Anne, man, ¿invitar a quién? Vamos, Freddy, todos sabemos que quieres invitar a Catherine a salir Hazlo ahora, antes de que nos vayamos de vacaciones navideñas Si no, como no te verá, ¿te olvidará? ¿Eso crees? Lo sé Muy bien, de veras voy a hacerlo Voy a hacerlo Voy a invitar a... ¡Catherine! Hola, Eden Hola, Chosy Es Choselit ¿Sabes qué odia que le digan Chosy? ¿Viste esto? Oh, claro Tus panecillos Les dije a los tramoyistas que te los trajeran Pues no lo hicieron Tuve que pedírselos Tuve que hablar con un tramoyista Y mira, les pusieron demasiada mantequilla Pegajosos, pegajosos, Catherine Por eso tu trabajo es estar con los panecillos Para que tengan la cantidad justa Disculpa Mi trabajo es diseñar el vestuario del Teatro Gathill No mantequillar los panecillos Hago eso por ti solo porque eres mi amiga Pero mira, los están pegajosos Eden Sé que te sientes mejor cuando estoy ahí para ver tu presentación Pero no pude esta noche No te preocupes Sé que estuviste brillante como siempre No necesito que me digas que estuve brillante Sé que lo estuve Pero como diseñadora de vestuario Pensé que querrías hacer tu trabajo Y ver en escena el vestido que diseñaste Entiendo ¿Y qué era tan importante que no pudiste subir? Mira a tu alrededor, Eden Mira el árbol Es noche buena Queríamos celebrar un poco antes de irnos de vacaciones ¿Vacaciones? ¿Quién habló de vacaciones? Disculpa No Dices que... ¿Hay vacaciones? No hay vacaciones Pero es... ¡Navidad! Estoy al tanto de que es Navidad Lo que significa que solo faltan dos semanas Antes de que todos tengan el privilegio de estar en mi nuevo espectáculo Deberían suplicar para ensayar Ah, no, 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 no Es imposible, es increíble Pero Eden, no podemos trabajar en Navidad ¡Navidad!